Hola que tal soy Obaira Cazorla y me paso por aquí un poquito para hablarles de mí para que oye si les da curiosidad pues piquen, pica, pica que siempre viene bien, pica lo que hay que hacer. Empecé en la comedia de casualidad un poco, es decir, estudiando arte dramático pues descubrí la comedia y dije guau qué herramienta más potente para intervenir y a partir de ahí pues me fui enganchando más, 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 más y es una droga dura el humor. Es que tengo tantas anécdotas que seleccionar una es un poco complicado, pero el otro día en Fuerteventura un niño me escupió, yo estaba actuando y el niño me escupió, eso fue muy bonito, si quieren verlo yo lo cuento en un show, tú vienes, tú pagas la entrada y tú lo ves. Yo he decidido quedarme en el tablero porque a mí nadie me va a mover de aquí, o sea no hay pueblo más fácil para vivir, más cómodo y sobre todo porque los vecinos al final me conocen y yo estoy tranquila, es decir, sabes que es como no está, no es Obaira Cazorla, sino soy Obaira y eso te ayuda también a ti, al cable a tierra mar y que también es importante. Mira mis padres, yo soy hija única, que es un detalle importante, yo dormía litera. Sí, mi madre me compró una litera, sí. Ya eso es un sueño, bueno, que mis padres al principio como que no lo veían claro, ¿no? Una niña tal, femenina, mujer, género, ¿no? Wow, se va a dedicar al humor que es un mundo un poco de hombres y tal, no sé, cuando al principio no le gusta la idea. Ya luego cuando ves que Yena sí le gusta, ¿sabes? Paco y Carmen saben mucho. Ya luego cuando ves que su hija ya se va soltando ya solita, que no tiene que pedir dinero ni nada, ahí ya te va gustando más el trabajito.